¡Buenas Amtis! ¡A todos! Y empezó por la inquietud de un grupo de docentes y de padres de este barrio y de una escuela también que buscaba un proyecto para los chicos, un proyecto para contener a los chicos, para educar a los chicos y para darle una posibilidad de conocer otra cosa, de tener un futuro mejor. Éramos unos pocos, creo que cinco o seis, y también con unos pocos alumnos y pocos padres. Pero por suerte todo esto con el tiempo fue creciendo. Bueno, llegar a lo que llegamos ahora, que son, no sé, cien alumnos. Y había muchos chicos, venían de muchos lugares distintos porque había que eran de este barrio y había otros que no, que llevaban 10, 15 minutos tarde, que venían de otras escuelas. Fue algo que estuvo bueno, juntar así todos esos chicos y armar algo lindo, que fue lo que salió en los primeros años, estuvo bueno. La Orquesta del Triángulo es un pedazo de corazón del barrio. No podríamos estar en otro lugar que no sea este. Se genera un fenómeno que es que no solo vienen los niños a estudiar, sino que vienen también las madres y forman su comisión de madres y sirven la leche a los chicos de lunes a viernes. Es una copa de leche que está autogestionada en este momento. Hablábamos con compañeros de viaje y hacíamos memoria y la verdad que son cosas que uno en ese momento no lo llega a apreciar como verdaderamente se merece. Pero hoy, a través del tiempo, uno se da cuenta que es algo verdaderamente impagable. Son momentos únicos que uno les va a llevar por siempre en su recuerdo. Desde el primer momento en que uno llega, se siente tan importante como cualquier otro que venga de años estando y siendo parte de la orquesta. Gracias por enseñarme y por abrirme la mente y nada, que siempre voy a venir a la orquesta por más que no venga, por más que no toque, siempre voy a tener que dar una vuelta y agradecerle por lo que me enseñaron desde chico. Conocí un montón de chicos, un montón de gente de mi edad y es hermoso compartir la música con ellos. Y no solo también aprendemos sobre partitura, notas, sino que también sobre experiencias de vida y de que hay gente que podemos confiar y tener apoyo. Ha transformado mucho mi vida y me ha ayudado a crecer como persona. Te liberás, te liberás de muchas cosas que cargamos en la semana siempre y estar acá, tocar dos, tres días a la semana es liberante. Para mí la orquesta El Triángulo es un espacio de oportunidades para todos. A la una, a la dos, a la tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!